El chino que no tiene copia de foco Por tu veras, mi amor Me voy, me quedo solos Solos, solos, solos Solos, solos, solos Solos, solos Solos, solos Solos, solos ¡Gracias! 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 Que papá Dios bendiga nuestra isla y nuestra bandera ¡Gracias! ¡Gracias! Y todos los países que apoyan el género urbano que salieron de nuestro país de nuestra isla significa representando al mundo R.J. G.S.E.M.A. Si la tipo me mira y yo la miro ¿sabes que es moco joesa? Le pregunté que iba a pasar ¿Estas están deMINIS? ¡Gracias! ¡Gracias! Festival Festival ¡Gracias! 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 Y quiere beber de todos los tragos que están en la mesa, uno que se quiere pegar de toda la juzga ajena, y Paco y Mote sin cuento. ¿Te acuerdas que se quiere pegar de la juzga ajena y beber los tragos que va a sonar? ¿Qué hace? Quiere bailar a todas las mujeres que vean, y se dan cuenta que las mujeres lo rebotan, y hace así. ¡Es que está colpado, el maldito! ¡Ay! Tuve un pana que una vez me dijo que se fue con una nena para la cabaña, y después de que está en la cabaña, desnudo, en términos vulgar, de estar en cuero, le dice a la nena, mi amor, ¿tú eres libre? Y ella contesta, sí, tú no vas a emitir una visa, abusador, estúpido. ¡Ay! 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 ¡Ajá! 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 Cogemos lo que nos vamos para acá y no es mentira. ¿Cómo? Hay que traerle siempre un dispositivo. Y un presente para una vellanera. ¿Quién lo quiere? ¡Ajá! ¡Ajá! Con el requisito de bailar un chililín del tema. ¡Rigitiquirigiti! ¡Rigitiquirigiti! ¡Ay! ¡Rigitiquirigiti! 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 ¡Ajá! Si como los mames cocinas es un comer caldero que yo te ahorro. ¡Ajá! ¡Guanta Curvy yo en un carro de Raúl y Furiosa! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Rigitiquirigiti! 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 Si te vengo por nadie así, tú no tienes precio, mi amor. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Mami, me entiendo en el que no soy Cuecate en mi top, que ya tengo Banda, 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 banda Yo te quiero ir y banda, 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 banda Pero solo, 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 bayo, cuantos de mar Mejor me quedo solo Solo, 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 bayo, cuantos de mar Mejor me quedo solo, 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 bayo, cuantos de mar Y mal, 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 mejor mejor me quedo sin perder. Cuando yo empecé a cantar mucho, dice que yo me acuerdo mal, lo más que ella no sabe, que sin ella no puedo estar. Ella dice que no es la izquierda, dice que yo me acuerdo mal, y es que lo más que ella no sabe, que sin ella no puedo estar. Que papá Dios bendiga a todos los que están aquí presentes, a su familia, a los que no pudieron venir, porque ustedes son un público de nivel 1A. ¡Cállalo el dominicano de nivel 1A!